Como crear un servidor en Transman, sencillamente gratis Simplemente nos vamos a ir al link que les voy a dejar aquí en la descripción De este Netherhost Le vamos a dar aquí en Free Plan Ustedes lo van a ver en celular Nos vamos a registrar en SitUp Y vamos a completar nuestro registro ya sea por Discord, correo o como se pueda registrar Simplemente lo iniciamos Ahora nos vamos a ir a la sección de crear servidor Aquí vamos a poner un nombre, que se yo, Servidor Survival Acá le vamos a poner el Proceed Vamos a utilizar Bedrock, Pokémine Y bueno, solo podemos Nueva York y ya Tenemos Servidor Ya el servidor está aldeado Ahora tenemos el servidor aquí abajito Le vamos a dar en Settings Y vamos a ir a Control Panel Estamos aquí en Control Panel Vamos a ver que se está instalando el servidor Simplemente vamos a esperar a que el servidor se instale Aquí vamos a completar los pasos para continuar Que es suscribirse al canal Acá vamos a entrar Y simplemente nos suscribimos al canal Yo ya no me suscribo porque es mi propio canal Entonces una vez la página va a verificarse Nos suscribimos al canal Y cuando nos hayamos suscritos Simplemente vamos a ir al enlace de destino Ahora simplemente nos queda instalar el iniciador Descomprimirlo Y una vez descomprimido nos vamos a la consola Inicimos el servidor Y ya vemos que va a iniciar con Kyoto API Esto lo que nos va a permitir Es que todos los que tengamos 0.15.10 Que es la versión en la que se maneja el transmat Podemos utilizarlo Y ya simplemente es copiar la IP Compartirla No sé Cambiarla Lo que sea que quieran hacer Pero eso es todo Para el video de hoy O sea simplemente Ese es el tutorial Si quieren más videos Sobre como hacer plugin Como hacer mapas Videos como configuraciones O cualquier cosa relacionada a servidores Déjenmelo en los comentarios Déjenme la sugerencia Y yo lo estaré haciendo Sobre todo Y nos vemos en un próximo video Adiós